Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada. Mi nombre es Felipe Vega Pardo y estoy aquí para acompañarte en este viaje hacia la paz interior. En esta meditación nos tomaremos unos momentos para desconectar del estrés del día a día y conectar con nuestro ser interior. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate o acuéstate en una posición cómoda y permite que mi voz te guíe hacia un estado de profunda calma y serenidad. Respira profundamente, relaja tu cuerpo y abre tu mente y tu corazón a la experiencia que estás a punto de vivir. Gracias por estar aquí y por regalarte este momento de autocuidado. Comencemos. Empezamos tomando tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones y energiza tu cuerpo. Mantén la respiración por un momento y luego exhala lentamente, soltando cualquier tensión o preocupación. Repite esto dos veces más, permitiendo que cada exhalación te acerque más y más a un estado de profunda calma. Mantén la respiración calma. Lleva tu atención al momento presente. Siente el contacto de tu cuerpo con la superficie donde te encuentras, la temperatura de la habitación y cualquier sonido que puedas escuchar. Permítete estar aquí y ahora, en este espacio seguro donde puedes ser completamente tú misma, completamente tú mismo. Siente el contacto de tu cuerpo. Siente el contacto de tu cuerpo. Lleva tu atención a tus pies. Siente cómo se conectan con el suelo, absorbiendo la energía de la tierra. Imagina una cálida luz dorada subiendo desde tus pies, pasando por tus piernas, caderas, abdomen, pecho, brazos y finalmente llegando a tu cabeza. Siente cómo esta luz energiza cada célula de tu cuerpo llenándote de vitalidad. Siente el contacto de tu cuerpo. 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 Imagina que estás en un lugar de la naturaleza que te inspira. Puede ser una playa al amanecer, un bosque tranquilo o una montaña majestuosa. Siente el aire fresco en tu piel, escucha los sonidos de la naturaleza y observa la belleza a tu alrededor. Permítete absorber la energía positiva de este lugar. Siente el aire fresco en tu piel. Ahora, visualiza tu día por delante. Imagina todas las actividades y tareas que tienes planeadas. Visualízate abordándolas con energía, confianza y alegría. Ve como cada acción que realizas está impregnada de un sentido de propósito y entusiasmo. Siente el aire fresco en tu piel. Siente el aire fresco en tu piel. En esta ocasión de empoderamiento y entusiasmo, vamos a repetir mentalmente. Estoy lleno, llena de energía y vitalidad. Afronto cada desafío con confianza y optimismo. Hoy es un día lleno de oportunidades y posibilidades que voy a aprovechar. Siente como estas frases o afirmaciones resuenan en tu interior, brindándote fuerza y confianza. Permítete creer en cada palabra y observa como tu mente y tu corazón se llenan con su energía y se alinean con tu propósito para este día. Gracias. 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 Pregúntate cómo te sientes en este momento sin juzgar simplemente observa y acepta cualquier emoción que surja recuerda que todas tus emociones son válidas y forman parte de tu experiencia de vida. Gracias. 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 utiliser como este acto de autoaceptación y autocompasión te llena de una profunda calma y fuerza emocional. Gracias por ver el video. 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 Antes que concluimos con esta meditación, vamos a tomar unas cuantas respiraciones profundas nuevamente. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo llenándote de energía renovada y amorosa. Poco a poco empieza a mover tu cuerpo, permitiendo que se despierte suavemente. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Cuando te sientas lista o listo, abre los ojos lentamente. Tómate un momento para notar cómo te sientes y lleva contigo esta sensación de energía y optimismo a lo largo de tu día. Gracias por acompañarme en esta meditación. Recuerda que puedes regresar siempre que puedes regresar siempre que lo necesites. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y contarme tu experiencia. También estaré muy agradecido si compartes esta meditación con quienes creas que puedan beneficiarse de ella.